sí, ja, ja, ok, 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 tú te aclaro, o te aclaro, bienvenido una vez más con Lampo, ja, ja, ve gente, suscríbete a mi canal de YouTube, dale like, dale me gusta, comparte esto, señores, análisis de la entrevista que tuvo eh Anuel con el demagogo de Santiago Matías, yo estuve analizando esa entrevista, yo sé que ustedes también, pero yo estuve analizando mayormente donde iba a hablar de de Yailin, iba a hablar también de Cataleya, de su hija Cataleya, que es su hija Cataleya, yo analizando y viendo esa entrevista, vi que Anuel habló de una forma, de una manera que a mí no me agradó tanto, tal vez tú digas no que que no te agrade o que te agrade, a ti no te importa, y yo digo, sí, a mí no me importa, pero también tú puedes decir, Lampo, ¿y por qué te importa tanto? Y eso, yo digo, como yo defiendo a Yailin, que a mí tampoco me importa, como yo defiendo a Dani, como tampoco me importa, así cuando yo vengo a montar pila, yo monto pila, aunque no me importe, porque eso es lo mío. Ahora, yo la escuché y yo no escuché algo bacano, y quiero que la gente entienda cuando yo digo que yo no escuché algo bacano, que él dijera que él, no, porque esa es su primera hija, Cataleya es su primera hija. Muchas personas me dicen, no, Lampo, que es su primera hija, él nunca habló de matrimonio, él simplemente habló de su primera hija, no, que él quiso dejar dicho matrimonio, no tapemos el sol con un dedo, con un dedo, no lo tapemos. Y Anela, la hija de la colombiana, de Melisa, no importa lo que haya pasado, no importa como haya pasado, es su hija. Esa, ¿qué es lo que ella va a hacer? Y Anela se va a quitar la sangre, es su hija, y Anela nació primero. Que sea algo deseado o que no sea algo deseado, nació primero. Ahora, porque hay muchas personas que dicen, Lampo, pero eso fue algo deseado, pero Cataleya fue algo deseado, y él se desgaritó. O es mentira, Cataleya no fue deseada, y él se desgaritó. Entonces, si lo deseado, tú tienes que mantenerte ahí. No sé si tú me entiendes. Anuel vino a ver a Cataleya después de los diez meses y pico, después que Cataleya tiene un año. Y suerte que Yailin es una mujer comprensiva, que se la facilitó, que dejó que él viera a la bebé. Entonces, eso no, eso deja mucho que decir que Yailin nunca le cerró la puerta de que él vea a su hija. Porque si él vuelve tan fácil, después que le escuchó, después que él vio la entrevista de Yailin en Brea Frank, él dijo, después de ahí que yo vi la entrevista, yo le tiré, y ella dijo, la niña está ahí. Entonces, Anuel, usted nunca tuvo la puerta cerrada para tú ver a tu hija. Y además, hija, hija, aunque ella quisiera impedirte, si tú hubieses estado ahí desde el momento, usted iba a ver a su hija, normal. Normal. Entonces, hablemos de Yanela. Ustedes saben que nosotros toditos queremos a Cataleya, amamos a Cataleya, la adoramos. Pero la otra niña es una niña, es una bebé, es inocente, ella no tiene que ver con lo que hizo su madre, ella no tiene que ver con nada de eso. Entonces, Anuel, tú no quieres caer en eso, tú sabes que tú eres figura, debiste de cuidarte, debiste de protegerte. Porque eso para nadie es un secreto, que a veces uno tiene una jeva, uno mete mano con una jeva, pero uno no quiere tener una familia con esa jeva. Eso se sabe. Para nadie es un secreto. Uno brinca y salta con esa jeva, pero uno siente que esa jeva no es para tener una familia, ni para tener un hijo, ni para establecer una relación abierta, o sea, una relación pública, o pública, con esa persona. Eso se entiende. Pero tú viste, tú deslizas. Y eso está ahí, y eso no se borra. Si sangre de tu sangre, eso no se borra. Y el internet es algo más fuerte que tampoco se borra. Que todavía en 15, 20 años, esa niña crece, esa niña va a ver esa entrevista. Te lo juro que lo va a ver. Y va a ver que tú seas mi primera hija. Porque ella es la hija bastarda. Porque tú sabes cuál es el hijo bastardo, tú te sabes cuáles son los hijos que nacen fuera del matrimonio. ¿Me entiendes? Pero imagínate. Hay muchas personas que también dicen, no, Lampo, porque que no se sabe, que no se sabe. Tú crees que una gente de la altura de Anuel no va a saber si esa niña es de él o si no de él. Tú no viste que Anuel estaba empantado hasta que se le hizo la prueba de ADN. Y se dio cuenta que de él hasta pidió perdón y de todo. Porque cuando un hijo no es tuyo, no es tuyo, pero si es tuyo, es tuyo. Y si la primera es la primera. ¿Me entiendes? Entonces, si Anuel hubiese querido decir algo, decir, mira, ella, Cataleya, viene siendo mi primera hija dentro del matrimonio. Porque yo tengo otra hija fuera del matrimonio que nació primero. Uno pudiera entender y dar un poquito de masaje a eso. Pero nosotros vimos la entrevista y nosotros vimos que también él no podía, él no podía como expresarse. Si a usted le preguntan por Cataleya, tú que eres tan tigre fronteando, aqueroseando gente y brincando y saltando, tú deberías de tener cierta educación para tú poder responder algo tan simple. ¿Cómo te sentiste cuando te reuniste con tu hija? Yo me sentí de maravilla. Gracias primero a Dios, luego a la madre por permitirme compartir con mi hija, compartir con mi hija, formando un vínculo con mi hija, que tenía mucho, que no lo hacía, que no, que mucho que no lo hacía, no, que no estaba presente en su vida. Pero gracias al Señor, que normal, pero algo sencillo, algo claro y sencillo. Pero a no es la verdad. No, porque la vida, que la vida, que la, 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 el alma, que, que yo hice esto, que el álbum más, hijo de puta, que va a ver en este año, que esto, que lo otro. Señor, usted tiene que decir algo breve. Tienes que ser conciso y preciso en tus palabras. Vamos a ver esto. Vamos a ver eso, que no vamos a ir tan lejos. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Que me gusta ver esto para yo poder saber de lo que yo estoy hablando con ustedes. Que ustedes me entiendan. Dame cucharita. Ok, ok, ok. Tú está claro, ok, claro. Yo sé que muchas personas vieron la entrevista de Anuel en Alufoquel. Pregunta a Santiago Matías por Cataleya. ¿Cómo se ve ese encuentro que ahora es noticia? Por lo que usted se guardó el momento para usted. Anuel, ¿cómo reaccionaste cuando te vivo con Cataleya? Anuel responde. Tú sabes lo que te digo. Tú me entiendes. Vamos para encima. Ustedes me están entendiendo. Tú sabes lo que te digo. Vamos para encima. Tú me entiendes. Tú sabes lo que te digo. Vamos para encima. Tú sabes lo que te digo. Que él dijo tanto. Tú sabes lo que te digo que yo no entendí nada. Entonces vengo yo y posteo eso porque yo soy frequísimo. Yo posteé este video. Entonces Santiago Matías vio ese video y me puso esto. Cuidado. Con mi compadre no. Me puso Santiago. Y yo le contesté eso a Santiago. Tú está claro, te aclaro. Oye, a Santiago son compadres. Tu compadre loco. Tienes que saber del tigreaje, del meneo, de saber la cotorra. ¿Me entiendes? ¿Cómo que tu compadre no puede responder algo tan fácil, algo tan sencillo? Que si fuese otro artista, tú le habías montado pila. A ver si fuera, repóndeme la pregunta. O sea, para él responder algo tan fácil, decir, me siento bien que tengo una oportunidad con mi hija de compartir. si fuese otro artista, ustedes saben, ¿verdad? Que él le iba a montar pila, le había dicho, o si fuese un artista dominicano, eh, 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 y de aquí, de la República Dominicana, le había montado pila, le había dicho, pero respóndeme, yo te estoy preguntando algo. Tú me estás mareando. Tú no viste que Santiago Matías le estaba hablando hasta de usted, usted, eh, usted, pero si fuese aquí, un artista de aquí, le había montado pila, lo hubiera puesto, eh, que hable obligado, o que hable rápido, resúmame, resúmame, resúmame rápido. Entonces, él me puso eso, y yo le puse esto de una vez. Yo le dije eso de una vez. Entonces, yo voy a muchas personas comentando algo que yo no entiendo. comentando algo que yo no entiendo. Yo lo hice, hice esa publicación, ese es mi TikTok, síganme, Lampo TikTok, síganme ahí. Y yo veo que yo hablé sobre ese tema, y hay personas que dicen, el problema es que, como a todo, a Noel, no se le puede obligar a que sienta amor por Yanela. O sea, ella quiso dejar dicho, es una chica, la chica me está diciendo a mí que no se puede obligar a Noel hasta sentir amor por su otra hija, o sea, por Yanela. Lastimosamente, como que lastimosamente, como que a Noel, si a Noel no quiere sentir amor por la otra hija, que hay que aplaudirle. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Porque es una persona que no tiene sentimiento. Entonces dice, por Yanela, es una, es una bebé que no fue deseada. Óyeme, que está diciendo que Yanela no fue una bebé que no fue deseada. Y Catalella fue deseada. Por eso que yo digo, Catalella fue tan deseada, como tú dices, que él se fue. A mí no me hable de eso, que deseada no deseada. Una vida es una vida. Y si la vida llegó al mundo, es para darle amor. Para mí, que usted no ha nacido de una mujer. Porque una mujer no puede pensar así como tú pensaste ahí. Y esa fue la palabra que yo le dije. A veces me, a veces yo voy a una, una, una chica a hablar de esa manera y yo me quedo sorprendido. Chequea. Ok, tú estás claro o te aclaro. Amiga mía, no me diga, diga, que tú eres una mujer, diga, que estás pensando así. Las mujeres no piensan así. Deseada o no deseada, esa bebé no tiene la culpa de nacer primero. Claro que deseada o no deseada, esa bebé no tiene la culpa de nacer primero. Es su primera hija. Eso no tiene que ver, diga, que deseada, no tiene que ver con nada. Usted nació primero y punto. ¿Me entiendes? Esa línea no tiene la culpa de eso, de que lastimosamente, que tú estás diciendo lastimosamente, lastimosamente, no nada tiene que ver con los hijos. Los hijos son los hijos. Los hijos son los hijos. ¿Me entiendes? No tiene la culpa de que tú andes por ahí echando tu, tu cacharras sin protección, loco. ¿Eh? Si nació primero, nació primero que catalés y punto. Dime tú, opina tú aquí abajo. Entonces hay personas que no logran entender eso. Hay personas que se ponen a hablar de una forma despectiva, de una forma destructiva, porque tú estás destruyendo algo. ¿Me entiendes? Yo no apoyo vagabundería. Y mucha gente dice que Lampo, pero ¿por qué tú te metes en eso? Porque yo me meto y apoyo a Dani y tú me aplaudes. Yo apoyo a Yailene y tú me aplaudes. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo que hacer lo que yo siempre digo, tú estás claro o te aclaro. Yo no estoy para complacer a personas. Yo estoy para hablar con sentido. Por eso que tú me sigues. Por eso que tú me sigues, que me quieres mucho, porque yo aclaro la cosa. Tú te aclaro o te aclaro. Ay, Lampo, pero que es un padre, que es un hijo. A mí no me importa. Pero aquí habemos un séquito que estamos pendientes a lo que hacen, a lo que no hacen, y nosotros tenemos derecho de opinar, porque para eso son figuras públicas. ¿Me entiendes? Tenemos derecho de opinar lo que nos dé nuestra gana, porque son figuras públicas. ¿Entiendes? Son figuras públicas. Por eso que nosotros opinamos y no metemos. Porque nosotros no metemos cuando hay una buena música, nosotros no metemos cuando hay un buen mambo, nosotros no metemos cuando pasa una vaina buena, pero nosotros también tenemos que meternos. Cuando nosotros creamos que no es correspondiente lo que está pasando. ¿Entiendes? Anuel y Anela es su primera hija. Si usted siente que usted comete un error, así mismo. Ah, no, yo comete un error. Ok. Entonces, pues tú estás cometiendo error. Si tú te vi enfermado, es un error. Ya cuando, ay, no, te enfermaste, ya es un error, pero ya tú te enfermo. ¿Me entiendes? No importa lo que haya hecho Melisa, ni que, uh, que, uh, eso es sangre de su sangre. ¿Entiendes? Eso fue lo que yo vi. Y el rodeo. Sí. Él habló mucho de Cataleya. Él quiere mucho a Cataleya. Él ama mucho a Cataleya. Sí. Él tiene que amar a Cataleya, pero tiene que amar a su otra ya también. Porque hay niños que crecen traumados. Y yo te lo digo yo así porque yo soy un tipo huérfano de padre y madre, pero yo fui huérfano de madre primero. Tú sabes lo bueno, ¿eh? Que tenés su familia. Tú sabes lo bueno que compartí con su familia. Tú sabes lo bueno que conviví, ¿eh? Yo nunca tuve una Navidad así en familia de que padre y madre nunca. Tenía que ir a comer en la casa de primo, comer en la casa de amigos. Todavía yo soy así como yo soy grande. El amigo mío tiene que venir y traerme cena normal, ¿eh? Así que por eso es que cuando yo veo que pasa algo de que con familia de una vez yo que lo que es. Porque yo quisiera también tener mi familia. Tú sabes lo que un niño de que está lejos de su familia. El que puso su huevo que se lo coma. Ya tú sabes que es lo que es. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like, dale me gusta, comenta lo que te pareció, comenta lo que tú quieras, que yo estaré debatiendo lo que tú comentes aquí. Ya tú sabes, sígueme en TikTok Lampo Oficial, rayita abajo, sígueme en Instagram Lampo Oficial y suscríbete aquí para que sigamos creciendo. Ya ustedes saben que lo que tú está claro o te aclaro, lo quiero mucho, respeto y cariño. Si usted tiene una familia, quiéralo. Si usted tiene un hijo bastardo, ámelo. ¿Me entiende? Y más si tú sabes que el hijo bastardo fue creado sin amor, ámelo. Porque todo pasa porque está escrito. Ámelo. Uno no sabe, uno tiene tanto muchacho, a veces el hijo bastardo que esté en la calle es el que mete la mano por ti. ¿Me entiende? Así que lo quiero. Repeto, amor y cariño para ustedes. Hagan bien y no miren a quién. Joe Chau!